Yo lo había planteado ya que era la primer pelea la que yo vi de ella cuando debutó, obviamente uno siempre cambia, ella yo en lo que vi, vi unos rounds, no más tampoco quise ver mucho porque no quiero más mirar mis rivales antes de subir a un ring, pero sí, ella cambió, cambió poco pero cambió, tiene un poco más de velocidad en las manos, sigue sin saber caminar para atrás, pero bueno, son cosas que lleva tiempo. Los chicos, Dani especialmente, que mandaba a través de su Face imágenes aquí a Sunchales, te enfocaban en el momento del vendaje, dentro del vestuario, en ese momento, ¿cuántas cosas y qué cosas te pasaban por la cabeza? Mirá, si te digo que se me cruzaron muchas cosas, te miento, porque la verdad que lo único que quería era subir y hacer lo que sé hacer. Llegó cinco minutos antes de la pelea cuando estaba en la parte de atrás de la entrada que dije, guau, llegó la hora y como que me entraron esos nervios de decir, guau, no tengo el cabezal, no tengo mucho, pero como que cuando caminé dije, ya está, listo, pero emocionante. ¿Se siente la ausencia del cabezal? Hablábamos con el Dani justamente antes de venir y la verdad que arriba no, hoy, el domingo, hoy se sienten más los golpes en todo lo que es la parte de la cabeza, la cara, sí, duele un poco más, pero arriba del ritmo, no, es como que para mí, no noté que no estaba, sí me fue más cómodo porque no tuve el problema que siempre tenía, que me quedaban grandes, que tenía que renegar, que ponérmelo, que sacármelo, que acomodármelo, gracias a Dios no sufrí con eso. ¿Querías subir, me decías, y hacer lo que tenía que hacer o podía hacer? Te pregunto, ¿hiciste lo que querías hacer y lo que podías hacer? Mitad de ambas, porque realmente me sentí bien, pero pesada. ¿Pesada en kilos? Sí, pesada en kilos. Estoy acostumbrada a otras cosas, a otras formas y lamentablemente tomé una decisión incorrecta ese día, entonces me autocritico y bueno, y sé que tengo mucho que mejorar todavía. ¿En cuántos kilos peleaste y en cuántos kilos te sentís cómoda? Y yo pesé 54,800 el día del pesaje, para la pelea tengo que haber llegado mínimo a 56,5 kilos porque estuve viernes sin moverme y sábado, entonces el cuerpo no desgasta lo que comes y yo me siento cómoda en 53 kilos, 52 y medio, 53. Eran muchos kilos, así sean dos, ya para mí es mucho para moverme, así que yo lo sentí. Antes de subir le dije, haciendo mano, le dije, no hago más, estoy pesada. Tuviste la oportunidad después de la misma, después de la pelea, de verla un par de veces. ¿Qué análisis haces? ¿De la orechia y de lo que fue el resultado final? Mira, el resultado final es obvio que estaba pareja, fue una pelea muy pareja, fue una pelea que ambas hicimos lo que sabíamos, yo siempre le digo que arriba del rin somos dos y tenemos dos manos y dos piernas, así que para cualquiera puede ser. Yo me sentí muy cómoda y la verdad que para mí realmente fue pareja, no me quejo del fallo porque es algo que pasa, no le echo la culpa a nadie, simplemente que hay cosas que mejorar. A ver, te lo voy a definir con una terminología boxística de aquí en más tu carrera. Digo, con el freno de mano puesto, sin hacer ninguna locura, pero digo, sin sacar el pie del acelerador, sabes que puede ser hoy, puede ser mañana y tenés que estar siempre. Sí, obvio, obvio, que es lo que quiero. Tengo la posibilidad del mes que viene de poder volver a subir al rin, que ojalá y Dios quiera y lo pueda lograr, vamos a seguir entrenando, no sé si lo mismo o el doble, porque la verdad que quiero rendir al 100% allá arriba. Yo sé que en esta pelea estuve un 85 y no me sirve a mí, a mí como persona, como lo que yo soy. Me critico y mucho. Y esta es la última, independientemente del fallo final, te estuvo viendo gente plenamente identificada con el boxeo, referentes del boxeo y eso para vos es mucho, significa mucho. Sí, la verdad que sí, recibí muchos elogios, muchas críticas constructivas, muchas cosas que me reconfortan. La verdad que dejé muy conforme a mucha gente que tenía muchas expectativas y que me habían visto en el amateurismo y era un desafío subir con 31 años a debutar y la verdad que, ya te digo, así como yo quedé conforme, mucha gente quedó conforme, entonces ya está. Así que vamos porque hay orecha para rato.